Música Buenas tardes amigos Magazine Nuestra Tierra Mi nombre es Nadia Galván, nutricionista dietista, ejecutora de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional de la S Hospital Local del Río de Oro y la Alcaldía Municipal En el día de hoy les vamos a hablar que en el mes de agosto del 1 al 7 se celebra la semana mundial de la lactancia materna Este año con el lema facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan la semana mundial de la lactancia 2023 se centrará en los siguientes objetivos Informar a las personas sobre las perspectivas de los padres que trabajan sobre la lactancia materna y la crianza La segunda, ancla licencias remuneradas óptimas y apoyo en el lugar de trabajo para permitir la lactancia materna Tercero, comprometer con individuos y organizaciones para mejorar la colaboración y el apoyo de la lactancia materna en el trabajo Y la cuarta, galvanizar acciones para mejorar las condiciones de trabajo y apoyo relevante para la lactancia materna Y recuerda que la lactancia materna es el vínculo que vuelve sanos, felices y fuertes a nuestros hijos Gracias